Hola, mi nombre es Fernando Ortega, soy biólogo de la Asociación Caliris. Este espacio de intercambio de experiencias en conservación en la cordillera occidental ha permitido intercambiar, como su nombre lo indica, diferentes saberes, percepciones, ideas sobre las diferentes estrategias que las personas de las diferentes localidades han venido trabajando en procesos locales. Entonces hemos aprendido, por ejemplo, de la fauna y la flora, hemos aprendido estrategias de conservación basadas en monitoreos locales, todo lo que tiene que ver con educación ambiental, con grupos locales de niños y jóvenes, digamos diferentes temas que han surgido también, que se generan producto de las energías y de los saberes de la gente. Entonces, pues estamos muy contentos de poder tener este espacio y, bueno, aprendiendo también de la gente. Gracias. Hola, mi nombre es Milena Suaza, vengo del corregimiento de Yumbillo, Ereá Salazar. Estos espacios son muy importantes porque estoy conociendo lo que hacen otras personas. Uno por lo general piensa que está solo en este proyecto o en esta locura de querer mejorar las cosas y hacerlas de otra manera, de cuidar el movimiento. Escuché muchas historias e incluso vi una familia que me gustó mucho y que me quiero ir a conocer para hacer ese intercambio de cosas que hacemos y mejorar también nuestros procesos porque todo el tiempo estamos en un aprendizaje que para nosotros es maravilloso. Mi nombre es María Yuleni Giralda. Bueno, vengo de la Reserva Natural de la Sociedad Civil La Rivera, en el corregimiento de Primavera, municipio de Bolívar. A ver, esta experiencia a nosotros nos parece muy importante y hacer estos encuentros porque se comparten aprendizajes, se comparten conocimientos, nos ayudan a crecer más en ese ambiente que queremos nosotros potenciar, que es vivir en armonía con la naturaleza, que es educar a nuestros hijos en un entorno natural, en un entorno donde ellos encuentren el valor de la vida y de la riqueza natural. Hola, mi nombre es María El Rosario Cortés Mejía, soy de la Reserva Natural Bonanza, ubicada en el municipio de Jamundí, zona alta, estamos entre el corregimiento de Puente Vélez, entre las veredas de Peñal Negras y Alto Vélez. Traernos estos programas o estos proyectos o como lo que pasa con nosotros y la Reserva y el territorio de Jamundí es que nos escuchan y casi que son como algo alcahuetas en poder seguir fortaleciendo procesos que venimos adelantando solos y que ellos vienen a fortalecer. Este evento es como el encuentro a podernos relacionar y conocer que no somos unos locos pocos, sino que somos más haciendo ya una red, creando más familia, que estamos enfocados con los temas de conservación, del trabajo con la comunidad. Entonces, esto es algo muy enriquecedor para cada persona que estamos haciendo esto en el trabajo en el campo y zona rural. ¡Gracias!